Música Hoy día de Bafana se me descargó Hoy no me ha crecido un gol porque ahí si hubiera que vamos a bailar Como era lo mejor Ahí fue el gol, ahí fue el gol ¿No vio lo que han comido? Si yo me di cuenta que la general arquero Que la general arquero Que la general arquero Música 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 el resultado ya no tiene nada que hacer hasta más en la vez que en la... ya lo vi pues